Ayer salió esta imagen y, a ver, había sido no mostrarla inicialmente porque obviamente había dudas si era regalar o no, si todo un montón de rollos adicionales, pero tengo que decir que desde entonces hasta hoy, todo el mundo la ha mostrado, me refiero hasta CypherPK, YouTube, así que yo digo, bueno, vamos allá. Tengo que decir que esto es un edit que hizo de la imagen inicial Fitzy Leaks, así que todo el crédito a Fitzy Leaks, pero obviamente la imagen originalmente completa, porque además ya se tiene completa la imagen, es gracias a China BR, así que todos los créditos a las respectivas personas, porque obviamente cada uno es grandioso de su manera respectiva. Ahora, lo que tengo que decir es que voy a ponerlo aquí completo como lo tenemos, ayer lo teníamos, ayer lo que se reveló era más o menos esto, algo así, ven que está cortada allá abajo la chica y todos esos rollos, algo así aproximadamente. Fitzy le agregó el Fortnite ahí, eso no va a ir de normal, pero digo, se ve bastante más oficialón, como dígame si no. Pero bueno, vamos a verlo ahora sí de manera directa, oficial y, bueno, oficial entre comillas, pero sabiendo que es real aparentemente ahora, tengo que decir que China es quien confirmó aparentemente que así, que sí que es real. Primero, Optimus Prime. Tengo que decir que yo personalmente no sabía que la serie de películas de los Transformers, y alguien corrígeme si me equivoco, por favor, porque yo no sigo las películas live action, pero parece que hicieron como un reboot de lo que tenían del universo del Babers, así que han llegado a este nuevo como universo con Bumblebee y con una película que sale pronto en cines, así que bastante genial. Y tengo que decir que me gusta mucho más el estilo, supongo que esto está basado más allá en esa película que otra cosa, y lo que les diría es que probablemente eso quiera decir que la colaboración vaya a irse más por tener el estilo de la película que ningún estilo clásico como tal. Aunque no me quejaría si quieren hacer un Optimus que tenga estilo, algún estilo variable clásico como Lara Croft, ¿recuerdan Lara Croft? Que tiene un estilo como de Play 1, ese estilo que era todo cuadrado y demás. Sería divertido que le hicieran un estilo clásico, no en ese sentido, pero en el sentido de caricatura clásica con el Cell Shade y todo, sería hermoso. Lo dije ayer, pero lo repito porque es algo que me gustaría ver. Aparte de eso, tenemos un hacha que es bastante estándar, no es algo muy especial particularmente, y no sé si sea una referencia a algo específico. No sé si esta es la clásica hacha de Optimus en términos de estas películas, no lo sé. Pero está cool, me gusta que sea un estilo que por lo menos apela al Optimus más clásico y no al Optimus del universo de las películas live action de Michael Bay. No me gusta ese estilo, esto me gusta más, este sí es Optimus, diría yo. Sorry, son fans de los otros. Luego tenemos aquí arriba a Miaúsculos, ahora sí completo, porque ayer estaba también súper cortado, pero ahora podemos requete confirmar que es el Miaúsculos playero que conocemos, también parte del pase de batalla. En este caso tiene un patrón en su ropa como de tigre, efectivamente es lo que vimos ayer, y eso es correcto. Lo curioso de esto es que quiere decir que potencialmente vaya a tener muchos otros estilos basados en su ropa, más allá de basados en su estilo. Lo digo porque muchas veces sucede que con Miaúsculos específicamente hemos tenido estilos como razas de gato diferentes, entre muchas comillas. Dígase, había un gato full blanco para espectro y sombra en esa era, también un gato full negro, y han habido variables de ese estilo. Así que vamos a ver si tenemos alguna variable en términos de comillas, la raza del gato, que podríamos también tener en esta situación. Aunque no lo sé, ya siendo que es algún rollo más playero, tropical, extraño, algo me dice que la ropa será tal vez más el camino. Así que bueno, igual no está mal, me parece gracioso lo que están haciendo ahí. Luego tenemos a la chica de la parte de la derecha, que esta la vimos ayer en mayor detalle, es la skin que estaba en la encuesta, totalmente confirmado. Y sobra decir que está sobre un Velociraptor, claro está que esto es algo que también se había dicho que venía. Y oh vaya, confirmamos, ponemos sellito de que es así. Sin mencionar que todos estos personajes están en una jungla. Que el bioma de jungla se supone es el nuevo bioma que se va a agregar en algún punto. Y de hecho, las fracturas en el mapa están haciendo un pequeño espacio en el centro, como hacia arriba a la izquierda, donde está el área japonesa. Para que entiendan a lo que me refiero en términos de sitio. Y hay como un cuadrado ahí grande, un espacio grande que se está como fracturando con las fracturas que están alrededor del mapa. Y se cree que esa va a ser la zona que ocupe la jungla. Así que es como el punto cero y alrededor grandemente es lo que estaríamos teniendo con este nuevo bioma de jungla. Por lo que técnicamente tendríamos todavía el bioma japonés, todavía el bioma naranja, todavía el bioma de hielo y ahora el de jungla. Lo que me gusta, ojalá que sea así y se mantenga toda esta mega variedad. Porque eso lo hace mucho más interesante explorar el mapa y estar yendo. A mí me ha pasado mucho en este mapa, en esta ciencia específicamente, por lo tan variado que es. Que tengo épocas enteras en las que solo caigo de un lado y solo veo ese lado y luego voy a otro lugar y es como wow, es cierto, esto existe. ¿No les ha pasado a ustedes eso? Me encanta que pueda pasar eso. Y esto lo llevaría a un nivel más allá. 10 de 10. Además tengo que decir que si se fijan todos, y lo alejo más para que lo vean, pero vean que están como rodeados. Como que están todos entrando a unas ruinas. Vean a lo que me refiero, hay como pared de rocas de algún estilo en forma romboidal. En algo están entrando. Y de hecho vean que al fondo tenemos un triángulo o una forma parecida. Vean que tiene este mismo como dos laditos, dos laditos a cada lado. Es algún tipo de estructura a la que están entrando. Y eso es muy interesante también por lo que esto podría implicar a futuro. Sin mencionar que el amigo aquí del centro, que no lo he mencionado mucho, que digamos, tiene un rollo como de explorador. De hecho tengo que decir que el pelo en pecho de este man parece un mapa de tesoro. Lo que es viega normal de decir. Pero tiene ese feeling. Vean que sí, vean que los tatuajes de él. Vean el tatuaje, esto es una brújula. Tiene que ser eso una referencia. Sí, sí, sí. Es estupidísimo decir. Me queda claro, me queda claro. Más de uno está como, what the fuck. Aquí hay algo. Eso no es coincidencia. Así que este man tiene un rollo aventurero a Indiana Jones pirata un poco extraño. Vamos a ver de quién es familia o con quién tiene que ver este amigo. Porque este man huele a que es la skin de nivel 100. Ya veremos cuál sea su situación. Este amigo de acá. Ahora, otra cosa que mencionar. Es que el meaúsculo de atrás. Aquí está con la R. Pero está como deslizándose sobre la raíz rama esta que está ahí apareciendo. Lo que hace pensar. Y si se fijan, la rama es súper, súper larga. Hace pensar que esos sean los nuevos tipos como de rieles que tenemos actualmente. Que podemos andar sobre los rieles a toda velocidad. Es posible que las ramas hagan esa misma labor a partir de ahora en esta temporada. O por lo menos en el bioma de jungla. También podría haber que el bioma de jungla se quiera como expandir alrededor del mapa. Lo que sea. Y que se empiecen a aparecer más de estas ramas largas tipo rieles alrededor del mapa. O por lo menos en los alrededores de la jungla. Como un adicional para movilidad y demás. Eso es algo que tiene bastante sentido. Y finalmente, pero no menos importante. Nuestra amiga tiene un boomerang. Un boomerang cinético. Es como se llamaría. Que ayer no me caía el nombre en la mente. Pero sí. Tenemos la espada cinética. La hoja cinética. La katana. Y tuvimos también el martillo cinético. Lo que hay que decir es que el martillo nos daba movilidad y daño. Ataque. Movilidad muy grande también. La hoja cinética nos daba movilidad y daño también. ¿Qué tipo de movilidad nos podría dar un boomerang? ¿Saben a lo que me refiero? Lo siento como que es como menos involucrado. Como para que un... No sé. No sé por qué. Pero no me da la cabeza como para ello. La única idea que se me ocurrió. Y es pensándolo un poco desde Zelda a Wind Waker. Para quien lo haya jugado en algún punto. Es que uno tira un boomerang. Hay un boomerang que cuando uno lo lanza es como un tornado el boomerang mismo. Así que qué tal si uno puede como lanzar el boomerang cargado y dejarlo girando en la zona. Y que haga un tornado. Uno se puede elevar y volar desde ahí. Podría ser. Que que deje desplegar de vuelta el ala o algo por el estilo. Eso podría ser. Y ahí por favor. Si es que es así. Por favor. Alguien dice cuenta que lo dije aquí antes que nadie más. Y pues bueno. Es lo que tengo que analizar de esta imagen. Ya que la tenemos en una versión mucho mayor calidad. Reitero. Esto. Es conseguido inicialmente por Sheena VR. Esto es editado adicionalmente por Fitzy Leaks. Ok. Y sobra decir que todo lo que están viendo aquí es obviamente de Epic Games y demás. Que fue mostrado, encontrado ahí así. Y se ha estado mostrando por todo el internet desde el día de ayer. Así que bueno. Eso es el primer vistazo que tenemos hacia la temporada 3 del capítulo 4. La penúltima temporada de la season. Lo que me gustaría ver es cómo se va a desequilibrar el mapa. O de qué manera se va a desequilibrar el mapa durante esta season. Para que la temporada que sigue. Que es la última del capítulo 4. Nos lleve hacia el capítulo 5. ¿Qué cambiará? O tal vez tengamos un cambio de capítulo. Pero no un cambio de mapa del todo. ¿Saben a lo que me refiero? No lo sé. Hay posibilidades ahí interesantes. Pero ¿qué les ha parecido? Eso es todo por ahora. Nos vemos pronto con más. Próximo episodio. Y en la próxima. Bye bye. Próximo episodio.